Perdón, es que tengo que decirlo. Están naciendo los perritos de mi perrita. ¡Ahorita! En este momento, Rosette está siendo madre. Soy abuela. Felicidades. Mi abuela. Yo quiero un perrito. Yo te regalé uno. Miren lo que hizo Fus. Fue sin querer, le rompió al hada. Le rompió el dedo al hada, pelón. Al hada, pelón. A ver, entonces, ¿qué es Coldplay? ¿Qué le pegaron? ¡Viva la vida! Eso me encantó porque aparte le hizo como un... Fue por lo de Frida Kahlo, el último de Vive la vida. ¡Viva la vida! Y tenían como todo este tema mexicano. Y eso me encantó. Se me hacen muy, muy buenos. Que fue algo que hicieron también los Killers en el disco pasado. De Killers es bueno. No digo, ahorita ya como que no. Como que nos pusimos de moda a los mexicanos y el mariachi. Estuvo bueno eso. A mí hay canciones de Coldplay que me gustan, pero lo voy a decir. De repente siento que les falta un poco de maldad. Como esta vena de ese rock and roll inglés de antes. Como un poquito lo tiene más oasis a lo mejor. Como Yellow, Fix You. Fix You creo que es una gran canción. Una gran canción. La de Viva la vida a mí me fascina esa canción. Me encanta. Creo que tienen como canciones... Claves. Pero vuelvo a lo mismo. Yo soy más fan de canciones. A mí me pasa, sí, que porque de todo el disco completo. A mí hay uno de Coldplay que me gustaba mucho todo el disco. Que era donde venía la de Yellow. Ahorita no me acuerdo cómo se llama ese disco. Parachutes creo que era. Parachutes fue el primerito. Y venían muchas canciones que en sí el disco completo me parecía como bastante bueno. Y venían muchas canciones que en sí el disco completo me parecía como bastante bueno.